Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Al iniciar esta celebración eucarística, comencemos reconciliándonos con Dios y pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos, Señor, Tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 le hizo. Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Oremos, Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno. Inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseverar en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en la tierra. Busca en Él tu alegría y te dará al Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía. Y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal. Practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó. ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que le quiten el esposo y entonces se ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te recuerda mis queridos hermanos esta frase de Pablo a los corintios. Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese fue el lema de mi ordenación sacerdotal. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. esos somos los que hemos recibido esta misión y Pablo hace una recomendación que el administrador sea fiel. Por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. El Señor es quien habrá de juzgar. O sea, cada quien rendirá cuentas de su fidelidad y de su entrega a la misión ante el Señor. Pero nadie tiene la autoridad ni la moral para juzgar el servicio y la entrega del prójimo. Porque muchas veces, lamentablemente, caemos en esas comparaciones. Y de querer también nosotros decir que el hermano o la hermana pues está llevando un modo de vida cristiano que no es compatible con la fe. Pero ya va. Cada quien rendirá cuentas al Señor de su servicio y de su entrega. Porque el juicio es individual y es el Señor el que juzga. A nosotros no nos compete si el hermano está siendo fiel o no está siendo fiel en su misión. Lo que me tiene que preocupar es que yo sea fiel y que yo me entregue de verdad y que yo sirva al Señor con total disponibilidad y entrega. No el prójimo. Porque de él se encargará el Señor. Sino yo, de cara al Señor, cómo va mi relación con él. Porque ahí es donde uno entra en un don del Espíritu Santo que se llama temor de Dios. Por ejemplo, ¿por qué no debo utilizar cosas que son desagradables a Dios como la brujería, el espiritismo, la santería, todo eso? Porque si yo tengo temor de Dios y yo sé que eso es algo que a Dios le desagrada, yo sé que al final de mi vida habrá un juicio. Y en el juicio con Dios le tendré que rendir cuentas de que no le amé como debe ser, sino que acudí a caminos que están prohibidos por él mismo y que me llevan por caminos tenebrosos y oscuros que me alejan de él y por lo tanto pues también tendré que rendir cuentas de eso. O por ejemplo, cuando tengo tantas oportunidades de manifestar amor al prójimo, de servirlo, de ayudarlo, de tenderle una mano y no lo hago, pues también el temor de Dios es aquel que me lleva a pensar en mi juicio particular, en que el día en que me presenta ante el tribunal de Dios le tendré que rendir cuentas de por qué no ayudé al prójimo pudiendo hacerlo, o teniendo los recursos para hacerlo, o qué sé yo, o sea, el tener en cuenta que el juicio de Dios es particular y que cada quien pues va midiendo y va pensando cómo está en su servicio, en su entrega y en su disponibilidad al Señor, desde su propia realidad, no mirando al prójimo, sino uno mismo, cuestionándose ante el Señor. Y es un poco lo que le pasaba a Jesús, a Jesús lo cuestionaban aquellos que se decían los especialistas, los fariseos y los escriban, salen con una pregunta, por qué los discípulos de Juan ayunan, hacen oración, es decir, siguen los preceptos que nosotros seguimos y por qué tus discípulos no, se la pasan escomiendo y bebiendo. Y Jesús les dice, eso es como que si hay una fiesta y están con el novio y van a ayunar, nadie ayuna en una fiesta. ¿Quién es el novio? Jesucristo que estaba ahí. El Señor Dios Todopoderoso que estaba en medio de nosotros. Él es el novio. Hay necesidad de andar con esos preceptos absurdos porque eran preceptos externos. Eran requisitos como para mostrar vivir en santidad, pero no tenían verdadera santidad porque mucho ayuno, mucha oración, pero fregaban al prójimo. Pero andaban chismeando, pero andaban criticando, pero andaban buscando la manera de hacer caer a Jesús. Entonces, ¿qué clase de fe es esa? Por eso el reclamo que alza el Señor. Es necesario que oren y ayune si no está el novio. Es decir, si no tienes a Dios en el corazón, tienes que buscarlo con ayuno y oración hasta que llegue a ti. Es decir, tiene que ser con un sentido interno de cambio, de verdadera conversión. no hacerlo por hacerlo porque, bueno, nos convertiríamos en unas mises y en unos deportistas, que tienen que hacer ayuno para una finalidad deportiva o qué sé yo, de estética. En eso nos convertiríamos los cristianos si oramos y ayunamos solamente como un requisito. En cambio, cuando se le da la dimensión espiritual, es porque estoy buscando a Dios, es porque estoy o estoy orando y estoy ayudando porque quiero ser mejor cristiano, porque quiero vivir más de cerca mi fe, porque quiero vivir más apegado a los principios de Dios. Y pone el ejemplo Jesús de un vestido al que no se le pone un remiendo de tela nueva siendo viejo o unos odres, al vino nuevo, odres nuevos, porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos y viceversa. Es decir, Jesús lo que quiere decirle yo vengo a cambiar el esquema, vengo a hacer nuevos todas las cosas, tengan apertura, porque ya lo viejo quedó en el pasado. Jesús no vino a continuar un judaísmo cristianizado o bautizado, no. Jesús vino a establecer una nueva forma de vida, un nuevo estilo. Nosotros no somos judíos, somos cristianos, ni somos musulmanes, ni somos cristianos. Y el que es cristiano vive al estilo de Jesús. No vivimos ni al estilo de los fariseos, ni de los publicanos, ni de nadie, sino el estilo, la pauta, la marca Jesús. Eso significa el remiendo de tela nueva en el vestido nuevo, el odre nuevo y el vino nuevo en el odre nuevo. Romper ese esquema viejo para empezar a vivir el nuevo estilo, el nuevo esquema que es el de Jesús. Pidámosle esa gracia al Señor. Ser odres nuevos donde Él deposite su vino nuevo y que tengamos una vida nueva según Él y no según nuestros criterios y no según criterios que no van de acuerdo a los principios y a las enseñanzas de Jesús, sino que, como dice la primera lectura de hoy, tratemos de ser fieles a Jesús en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y así sea. Amén. Esto que te doy es mi trabajo es mi corazón es mi alma es mi esfuerzo y mi dolor el esfuerzo de mi caminar Toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame Oren conmigo hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado a ser su nombre Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y es necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo eres tu Señor Dueño de la eternidad Cielo y tierra cantarán en tu gloria Los ángeles y profetas anunciaron tus victorias y por eso tus criaturas te repiten sin cesar Bendito es aquel que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo bendito es aquel que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo Eres santo en verdad Señor fuente de toda santidad y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén dirijámonos al Padre con la plegaria que Jesús cuando estuvo en la tierra nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes en el nombre del Señor pueden darse fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar a paz creo Señor en tu presencia en el santísimo sacramento y no pudiendo recibirte ahora sacramentalmente te ruego en esta hora que vengas espiritualmente a mi corazón amén Jesús mi Señor y Redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro Señor Señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate Señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate Señor conmigo oremos te rogamos Señor que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus hogares sobre sus familias y les acompañe siempre amén acudamos con fe y devoción a nuestra madre poniendo ante ellas todas nuestras necesidades te canto a ti madrecita yo sé que me escucharás de mi garganta brotan palabras sencillas que te alabarán una madre como tú nunca se podrá olvidar porque una madre como tú nunca se podrá olvidar por siempre y ahora madre auxiliadora en mi corazón en mi corazón vivirás por siempre y ahora madre auxiliadora en mi corazón vivirás vivirás y llenos de alegría y llenos de alegría porque el Señor nos sigue llamando a trabajar para Él en su reino pueden ir en paz damos gracias tengamos un momento de adoración eucarística que bien se está aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor que bien se está aquí a tu lado sintiendo tu paz y tu amor concédenos Señor ser fieles ministros y dispensadores de tus misterios ser fieles en nuestra llamada a servirte a no juzgar al prójimo sino analizar y evaluar nuestro servicio a la luz de las enseñanzas que nos has dejado y que nuestra vida sea odres nuevos Señor donde puedas depositar ese vino nuevo que nuestro ayuno y oración sea para buscarte a ti y ser mejores que nuestro ayuno y oración sea ayudar al prójimo en sus necesidades y ser misericordiosos y sobre todo Señor que nuestro ayuno y oración sea encontrar en ti la fuente donde emana la verdadera sabiduría y la verdadera misericordia Amén cuán hermoso eres Señor tú no tienes comparación quiero permanecer por siempre en tu amor cuán hermoso eres Señor tú no tienes comparación quiero permanecer por siempre en tu amor amén